Bueno, pues os he enseñado ya cómo hacer esto de las colisiones utilizando bounding boxes, pero sé que no es lo más apropiado. Quiero decir, sé que igual no es lo más bonito de escribir y sé que no es lo más manejable, así que lo que vamos a hacer es ver un sistema mucho mejor, que os va a gustar muchísimo más y que es el que vamos a utilizar, ¿vale? Que es Box2D, esa librería que sirve para simular físicas 2D. Físicas, físicas como por ejemplo gravedad, colisiones, acciones, fuerzas, cosas que saltan, cosas que se mueven, velocidades, todo eso nos lo puede hacer Box2D y no lo tenemos que hacer nosotros, y eso está muy bien. Como el propio nombre indica, el problema de Box2D es que solamente sirve para físicas que sean en 2D, en este caso nos vale porque solo vamos a hacer que el jugador avance izquierda-derecha y que a lo mejor salte, pero en un mundo 3D no quedarían muy bien, así que eso es una limitación que tiene, por eso funciona aquí, pero no tiene por qué funcionar siempre. Como Box2D tiene su propio sistema de código, lo que voy a hacer es cambiar a una pantalla nueva, que la voy a crear ahora mismo, y luego veremos cómo combinar lo que hagamos con Box2D con lo que hagamos con Steam 2D, porque ahí es cuando vais a ver lo bonito que es todo esto. Por el momento voy a crear una pantalla vacía de Box2D y la voy a hacer de tipo BaseScreen, y como se va a quejar, voy a crear el constructor directamente, y ahora voy a ponerla aquí. Y esta pantalla, ¿qué va a necesitar? Pues como cualquier tipo de pantalla, va a necesitar que carguemos cosas, ahora veremos que tenemos que cargar, vamos a tener que eliminar cosas, que eso seguramente lo hagamos en el Dispose, vamos a tener que renderizar cosas, y yo diría que nada más, pero ya lo iremos viendo en función de cómo vaya evolucionando la cosa. Vamos a comenzar primero escribiendo aquí GDX GEL CLEAR COLOR, bueno GEL CLEAR a secas, haciendo un CLEAR básicamente, porque nos interesa comprobar que esto funciona, ya sabéis que si no ponemos el CLEAR pueden ocurrir cosas muy malas. Vamos a ver si esto se ve negro, y si se ve negro, pues maravilloso. ¿Cómo empezaríamos trabajando con Box2D? Bueno, pues os va a sonar raro, pero para empezar con Box2D lo primero que vamos a hacer es crear un mundo, así, como quien no quiere la cosa. No creas mundos todos los días, pues no. Voy a crear una instancia de world, y la voy a llamar world, y afortunadamente en el JDK por defecto no hay nada que se llame world, así que simplemente con hacer un import a la clase de world de BadLogic nos basta. Vamos a instanciar el mundo, y voy a pasarlo con el constructor, world is new world. Y decimos hagas el mundo con dos parámetros. Uno es la gravedad, y otro es un booleano llamado 2slip. Vamos primero con la gravedad. No sé muy bien cuándo fue la última vez que cogisteis un libro de físicas, espero que no se hace mucho, pero sabréis que en el mundo hay gravedad, evidentemente. Bueno, concretamente en todo el universo hay gravedad, porque las fuerzas gravitatorias están en todas partes. Pero bueno, para lo que es el mundo sabemos que hay una gravedad de 9,81 en el eje J, y esa es la fuerza de tracción que ejerce la tierra sobre los cuerpos, que hace que caigamos hacia abajo, etc. Bueno, pues Box2D también tiene su propio sistema de gravedad, y lo más divertido de todo es que podemos poner la gravedad que nos interese. Podemos incluso poner gravedad hacia arriba, gravedad hacia los bordes, gravedad hacia la izquierda, hacia la derecha, esas cosas que irían contra las leyes de la física de este mundo. Pues aquí en Box2D todo es posible, es nuestro centro de creatividad. Pero como lo de la creatividad nos lo hemos dejado en casa, voy a pasarle un vector que sea parecido a lo que tenemos en la Tierra. Por ejemplo, new vector2. En el eje X es 0, y en el eje Y es –9,81, pero para que no haga tanto cálculo con flotantes voy a decirle –10, y no se va a notar la diferencia. No se va a notar, honestamente. Y al segundo parámetro le voy a decir de cabeza un true. ¿Por qué le digo true? Pues porque 2slip es un parámetro que básicamente sirve para indicarle al sistema que queremos, que cuando no hay nada que simular, no haga nada en Box2D, lo cual está muy bien porque eso va a ahorrar tiempo de CPU. Así que no hay ningún motivo para no decirle true. Bueno, sí, los hay, la documentación lo explica, pero para lo que nos conviene no nos interesa pasarle false. World es una clase disposeable, así que no nos olvidemos de decirle WorldDispose. Y ahora, una vez que tenemos el mundo creado, lo que tenemos que hacer es simularlo. Y para simular el mundo, y para hacer que todo lo que tenga asociado se actualice y se mueva y haga un montón de historias, lo que tenemos que hacer es llamar en el render, porque al fin y al cabo es el método que se va a ejecutar 60 veces cada segundo, a Step, que tiene 3 parámetros. Una es TimeStep, que es básicamente cuánto tiempo tenemos que simular. Por el momento lo iba a pasar Delta, pero ya os hablaré en un momento acerca de por qué esto no es una buena idea en el fondo. Y después VelocityIterations y PositionIterations, que básicamente viene a decir cuántas veces tenemos que iterar la física. Os doy una pista. Cuanto más lo pongáis, mejor se va a simular, pero a cambio más CPU va a consumir. Los parámetros que vamos a utilizar en particular son 6 y 2. ¿Por qué? En parte porque los dice la documentación, pero ¿por qué? En parte porque nadie explica muy bien cómo funciona, así que ni siquiera yo lo sé. Todos dicen que vamos a usar 6 y 2. Todos los ejemplos que encontréis en Google normalmente usan 6 y 2. Y sí, dice que la documentación de Xbox 2 explica más, pero hacedme una cosa, realmente no explica mucho. Así que vamos a usar 6 y 2 más que nada porque lo dice la documentación, no lo creeremos. Y bueno, lo único que sabemos sobre esto, realmente, o al menos lo único que sé yo sobre esto es que cuanto más, pues mejor se simula, pero a cambio mejor, o sea, peor va en la CPU porque más tiempo de CPU va a consumir. 6 y 2 realmente funciona bien, así que lo vamos a dejar ahí. Y ya tenemos, uy va, ahí tenemos nuestro mundo creado. Vamos a verlo, a ver cómo se comporta. ¿Qué oscuro está todo? Vale, porque faltan dos cosas. Lo primero, nos falta algo para que se vea el mundo por pantalla. Y lo segundo, nos faltan cosas que meterle al mundo. Así que vamos a ir resolviendo uno a uno todos esos problemas.